La empresa distribuidora del Pacífico Dispac, en desarrollo de sus programas de responsabilidad social empresarial, reconstruyó, acondicionó y dotó el parque infantil en el barrio Kennedy de la ciudad de Quibdó. Con la entrega de este parque dirigido a la población infantil del barrio Kennedy, al igual que uno que se está realizando para los niños del municipio de Santa Rita de Iró, queremos reivindicar que la empresa distribuidora del Pacífico Dispac es una empresa comprometida con los programas sociales y con un alto grado de responsabilidad social. Seguiremos realizando inversiones en pro del beneficio de la población chocuana. En este momento nos sentimos muy a gusto por el trabajo que se hizo en el parque de la bombita, porque como estamos mirando este momento, los niños se sienten muy a gusto de estar aprovechando el momento libre, en los columpios, en las bancas que están a nuestras espaldas. Y un muy agradecimiento a la empresa Dispac por habernos tenido en cuenta para esta maravillosa obra. Es tan importante como la mayoría de las necesidades que tiene uno en este medio. Es debido a que esto permite una buena recreación de los estudiantes, de los niños, incluso de los jóvenes y de los adultos, porque aquí se hacen ejercicios en las horas de la tarde o en las horas de la mañana. ¿Cuántos días tardó esta obra y cuántas personas participaron en ella? Esta obra tuvo un tiempo de 15 días. Participaron lo que fue la comunidad, la empresa y las personas encargadas de venir a hacer el trabajo del parque. Por último, ¿su recomendación para que cuiden este parque? Pues la recomendación que la Junta le hacemos a la comunidad es que cuidemos para que podamos aprovechar estas tardes como hoy, estar sentados, que los niños discuten de todo lo que hay aquí en el parque para que se sientan sanos y bien. Creo que nosotros aquí tenemos patrimonio y debemos cuidarnos tanto los niños, los jóvenes y los adultos, incluso la comunidad en general, para que siga este parque con vida y nos siga prestando estos servicios sociales. ¿Estás feliz con este parque? Sí, porque lo necesitábamos. ¿Por qué crees que lo necesitaban? ¿Y qué mensaje le das tú a los niños de tu barrio para que vengan a estar aquí en el parque? No, para que vengan a divertirse y no peleen. Y que sigan estudiando. La entrega oficial se realizó el día miércoles 19 de octubre ante el presidente de la Junta y la comunidad en medio de un evento lúdico dirigido a la población infantil.